Música Palabras más con Álvaro García Laura Restrepo, bienvenida a Palabras más Encantado Álvaro, muchas gracias por tenerme acá No, gracias a ti por haber aceptado esta invitación Es una gran alegría y un privilegio poder encontrarte aquí en Colombia Para hablar de literatura, de periodismo, de este nuevo libro fantástico Que estás presentando entre nosotros ahora a propósito de la Feria Libro de Bogotá Pero antes de hablar de tu libro, Laura Dale, dale, dale Quería preguntarte por tu vida, por tu vida de hoy ¿Qué tal es la vida en España? Ah, muy agradable, sabes Estamos muy metidos allá en la montaña Con mi compañero, mis perros Y ahora pues con la dicha de que mi hijo después de muchos años ha vuelto a la casa de la mamá Entonces estoy feliz con mi muchacho Y estamos en Cataluña, pero la Cataluña profunda Por allá subidos en la montaña Donde el problema son los jabalís que se meten y pisan la huerta Los venados y bueno, el independentismo catalán que también truena fuerte por allá Y bueno, también con Europa los pies ahí, tomas un tren y en un par de horas estás en donde quieras Y al mismo tiempo esa vida allá de la montaña que es como estar en el medioevo todavía Laura, y para el oficio de escribir, ¿cuál es la diferencia o lo que aporta o lo que resta el estar en la montaña? Viviendo en una casa de campo como la que nos describes Mira, yo creo que, yo ya llevo como muchos años aquí en el oficio Y la necesidad de silencio se impone Como bajarte de cualquier tipo de carrera de caballos De cualquier tipo de competencia Y ponerle bolas a cuáles han sido las obsesiones de toda tu vida Darle mucho tiempo a la lectura Y un poco escribir lo que se te dé la gana, ¿cierto? Bueno, ya mucho más no voy a hacer Ya estamos en la recta final Escribir como con toda libertad Los trabajos del campo yo creo que son muy buenos Para tener la mente alerta y oxigenada A mí me encanta pasear por el monte con mis perros Eso lo hago todos los días Ahí durante esos paseos me organizo mentalmente para el trabajo del resto del día Y luego pues ahí entre la huerta Y que se rompió la bomba Y que no hay agua Y que se te va el día Pero muy combinado con, bah, tienes internet ahí a todo taco O sea que estás conectado Y luego bajando a Madrid, a Barcelona, a París Está tiro a piedra ahí El Mediterráneo lo tengo al lado Tú siempre has estado muy cercana a los temas colombianos Muy pendiente de lo que pasa en nuestro país Nunca te has desprendido de lo que De los aconteceres tan movidos de esta Colombia Desde allá, desde ese paraje lejano ¿Cómo se ven los temas nuestros? Yo vengo aquí de todas maneras cuatro y cinco veces al año Y aquí está mi hermana y su familia y mis amigos O sea que la conexión está permanente Pero además porque somos colombianos hasta la raíz del pelo Es decir, no podemos pensar de otra manera Y este libro en particular, digamos que trata El tema es el mal, la relación del ser humano con el mal Yo creo que viene por una inquietud Bueno, desde luego universal Pero también muy profundamente colombiana Nosotros hemos tenido el acoso del mal Durante generaciones y generaciones Por razones de la violencia y de la guerra Nosotros somos gente que necesita pensar en eso Porque nos pesa tremendamente Entonces, ¿cómo se ve desde allá? Mira, yo te diría, Álvaro, que de pronto La diferencia estaría en que te separas un poquito de lo coyuntural Por ejemplo, nosotros somos gente que el problema del mal Lo ve generalmente como que yo soy el bueno Y allá están los malos, ¿cierto? Cada quien desde su punto de vista Estamos separados en Aquí los buenos y allá los malos Negociamos, pero negociamos con los malos Y la necesidad de establecer una especie de código ético Que estuviera no tanto para juzgar quién bien y quién mal Sino como para elaborar una tabla conjunta De criterios de cómo nos tratamos los unos con los otros Entonces, el libro se inscribe más en esa perspectiva general Digamos, de la ética Que por lo demás es un tema que hoy en día Ocupa muchos escritores No solo de ensayos, sino de novela Porque en el mundo entero Yo creo que está como vigente esa sensación De que durante siglos El código ético estaba marcado por la iglesia Digamos, la religión te decía que estaba bien y que estaba mal Y de pronto se desploma ese código religioso Sin que la humanidad haya logrado construir un código laico Civil de conducta Entonces, es un pensamiento que está muy latente Muy necesario y que para nosotros como colombianos Para nosotros tenemos una vivencia muy fuerte De lo que es eso y de la urgencia de aclararnos en algún sentido Y lo que tú dices, Laura Si uno se pone a ver los grandes conflictos del mundo hoy en día Están traspasados precisamente por esa visión Por el tema de la ética Y la imposibilidad De encontrar puntos en común Entre culturas, entre religiones Entre ciudadanos Entre visiones políticas diferentes Absolutamente Es que mira que Por ejemplo Nosotros los colombianos Este mundo sabe que cargamos con nuestro drama de guerra y tal Pero mira lo que está pasando en Europa Hoy en día Europa ha considerado el paradigma de la democracia Y los europeos lo que están haciendo ahora La Unión Europea es absolutamente monstruosa Desde el punto de vista ético Tener una gente, mujeres, niños, familias Que vienen huyendo de la guerra Con hambre, con frío Absolutamente necesitados Golpeando a las puertas de Europa Y Europa cerrándolas las puertas Recibiéndolos con balas de goma Con gas Embarcándolos masivamente Y enviándolos a un país tan hostil Como puede ser Turquía Agilizando la garantía De que Turquía es un país seguro Cosa que durante años no quisieron hacer Porque era uno de los motivos Por los cuales no la recibían en la Unión Europea Ahora sí Porque entonces ahora tiene que tener el estatus Para poder recibir a los refugiados Eso te habla de que no hay un código de conducta De relación de los... ¿Qué pasó con aquello que decía que al prójimo había que amarlo como uno mismo? Ya no hay compasión Ya no hay sensibilidad Ya no hay sino el egoísmo de cerrar las puertas Frente a la necesidad ajena Laura, antes de entrar a mirar más profundamente Esta discusión que tú planteas Sobre el tema de la ética Sobre el bien y el mal Quisiera empezar por preguntarte algo que me parece interesante Y es ¿Cómo se puede introducir en un proyecto literario O desarrollar un proyecto literario Con base en un cuadro? En una pintura que me llamó mucho la atención Que es una pintura del Bosco Y en una de las primeras referencias A la que haces en la primera página del libro Dice que si hubiera escrito o filmado ese cuadro Que es el Jardín de las Delicias El resultado habría sido una guía completa De lo sagrado y lo profano Como tratando de decir Pues no hubiera quedado tan bien Si no hubiera sido una pintura Bueno, quién sabe No sé Porque también dice que hubiera sido Si hubiera sido escrito O algo semejante a la divina comedia Del Dante O a la comedia humana de Balzac O una especie de apocalipsis Como el de San Juan O si hubiera sido cine Un apocalipsis como el de Coppola Ese cuadro es la plasma Digamos, la genialidad Y también de alguna manera La alucinación del Bosco Plasma en el siglo XVI La gran épica del pecado original Es decir, es el dios Con un par de figuritas ahí desnudas Como muy blanquitos Muy inocentes Como un par de gusanitos En el aire purísimo Las verdes praderas De lo que es el paraíso Eso en el primer panel del tríptico Luego pasamos a la mitad Donde está la tierra Los seres humanos Una multitud Porque todo ahí en ese cuadro Es como multitudinario Pasan mil cosas al tiempo En la mitad están los seres humanos Y los seres humanos Descubren el deseo Y descubren el placer Y empiezan a tocarse Empiezan a abrazarse Hay algunos que aparentemente Están copulando Todo muy infantil Yo te diría Porque a nivel de lujuria Se nos queda hoy en día Como a nivel de secundaria Casi ni siquiera Pero de todas maneras Ahí descubren el deseo Yo digo por ahí A uno de los personajes del libro Dicen que es como si hubieran Echado feromonas En un hormiguero Empieza el revuelo Pues ahí De la inquietud De quién es el otro De la relación entre los sexos Y eso Ahí empiezan a comer frutas Entonces Ahí picotean Como pájaros Unas moras Y unas naranjas Y unas manzanas Y ese es el fruto prohibido Y eso ya La voz de Dios Que truena ahí Y suena por primera vez La palabra pecado Y viene La tercera parte Del tríptico Del último panel Que ya es el infierno Entonces están los demonios Haciéndole Unos castigos A los seres humanos Que son muy parecidos Inclusive A lo que era placer En el cuadro anterior El que viola Será violado El que fornica Será fornicado Y ya ahí Se cierra Digamos La condena Sobre la humanidad Yo necesitaba Como lo que yo quería Era una serie De personajes Cada uno En su capítulo De pecadores Por ponerlo Entre comillas Que le confesaran Al lector Al oído Su tránsito Por el mal Yo necesitaba Como un telón de fondo Muy fuerte Que lo acogiera ¿Cierto? Que le diera unidad Al libro Y me pareció Que ninguno mejor Que el jardín de las delicias Y esa fue una idea Que surgió hace poco O ese cuadro Lo habías visto antes Y te habías sugerido Y lo tenías Como en los apuntes De los recuerdos Como listo ahí Como para hacer algo De toda la vida Mis padres Nos llevaban mucho A museos Ellos eran Muy amigos De ese tipo De educación Y desde niña Yo me acuerdo Mirar ese cuadro Aterrada Porque es que De alguna manera Si es aterrador Porque no da respuestas Pero crea mucho Sinquiera Yo digo que Yo aprendí más De sexualidad Mirando ese cuadro Que mirando Las playboys Que estaban Escondidas en la casa Entonces Digamos la inquietud Con el cuadro Venía de viejo Pero ahora Cuando empecé A armar el libro Y empezaron a aparecer Está el adúltero Está el asesino Está el verdugo Está una chica Que es una descuartizadora Están unas hermanas Que son digamos Así frivolonas Indiferentes Hay una galería De pecadores Y necesitaba yo Ubicarlos Dentro de un marco General Entonces viene Viene el cuadro Yo no quería aquí Dar ningún tipo De respuesta Porque de luego No la tengo No la tiene nadie Y es cierto Esto de la ética Es un terreno Muy gelatinoso Y lo que pasa Es que el cuadro Tampoco lo da Tú sabes que inclusive Los historiadores del arte Nunca han sabido Si se trata De una grandísima herejía En la medida En que el bosco Pudo haber pertenecido A una secta herética O si por el contrario Está en la ortodoxia cristiana Que el cuadro Lo adquiere El más católico De sus sagradas majestades Que es Felipe II Que se dedica A depurar Hasta tal punto Su imperio De cualquier amenaza Contra el catolicismo Que monta la inquisición Felipe II Adquiere El tríptico Del jardín de las delicias Y lo coloca En sus aposentos reales Y el cuadro Lo acompaña A lo largo De los meses De su agonía Muy dolorosos Por demás Laura ¿Pasó algo Recientemente O fue camino De una maduración Intelectual O literaria Para que te fijaras En este tema De la ética Y de toda la problemática Que ello implica Y lo plasmaras Y lo plasmaras En una obra? Mira De todas maneras Yo creo que Es una discusión Que los colombianos Venimos adelantando Con una gran urgencia Salirnos un poco Del tema En términos puntuales O demasiado personales Y elaborar Una suerte De código ético Más general Entonces Yo creo que Hace tiempos Yo venía Como dándole vueltas Al tema Ahora No quería Que fuera Del todo Una novela O por lo menos No una novela Convencional No del todo Ficción Quería que hubiera Muchos ensayos Ahí emitidos Que hubiera periodismo Que hubiera literatura Yo creo que Se necesita ya Empezar uno A volverse viejo Para darse cuenta Que ya llegó la hora De escribir uno Con la libertad Que quiera Y escribir como le dé la gana Y el libro un poco Junta todo eso Porque el protagonista Central Pues es más bien Una idea La idea del mal Laura Lo has mencionado Un par de veces Pero quisiera Profundizar un poco Más en eso Y es Colombia hoy Está en una situación Histórica Bien particular Un proceso de paz Que ha madurado bastante Y en el fondo Lo que hay En la discusión De nuestra sociedad Es una discusión Sobre la ética Sobre el bien Y el mal Sobre los buenos Y sobre los malos Sobre quienes están De un lado Y quienes están Del otro Y tratar de construir Un espacio central Donde haya Un encuentro Que permita Que haya paz Paz real Ese concepto De pecado Ese concepto Del bien Y el mal ¿Cómo lo ves Operando en ese Contexto de la paz En el que estamos Viviendo los colombianos? Claro Un poco como te decía Como la necesidad De dejar de juzgar Al otro Y tratar de Entender el problema Como un problema general De una falta de código ¿Por qué no podemos Elaborar un código Que sirva de lado y lado? ¿Cierto? Que nos saque De esa dinámica binaria De todo el bueno Y yo el malo O yo el malo Y tú el bueno Que no nos lleva Mucho a nada Yo creo que Lo apasionante Del proceso de paz Que se está abriendo Es posiblemente La apertura Hacia un terreno De discusión Más amplio Que no sea ya El del enjuiciamiento Recíproco Porque eso tiene Una dinámica De confrontación De la cual No puedes salir Hay una de las Palabras más bonitas Del diccionario Es la palabra Perdón Por la razón Muy extraña De que es una palabra Que se cumple Con el solo hecho De pronunciarla Tú cometes Una falta contra mí Yo te digo Yo te perdono Con el solo hecho De decirlo Yo ya te estoy perdonando O sea La palabra Que se hace Acto En el momento De pronunciarla Y perdonarla Consistiría también El perdón Consistiría también En decir Que el problema Es la falta De un código De conducta Elaboremoslo Conjuntamente Antes de estar Señalando Con el dedo Tú tienes Mucha experiencia En ese tema Has participado En el tema De la paz Como periodista Como reportera Como miembro De la sociedad Tratando De facilitar Ese tipo De encuentros Y aproximaciones ¿Por qué crees Que ha sido Tan difícil Durante tantas décadas Construir ese espacio? Bueno Lo primero Es decir Lo que siempre digo Ahí en Europa Y en todos lados Colombia es un país Que ha tenido Una experiencia De guerra durísima Pero al mismo tiempo Es un país Que tiene una voluntad De paz Colombia sueña Con la paz Como Bolivia Sueña con el mar La obsesión De los colombianos Por la paz De cómo construirla Es una cosa Que a mí De todas maneras Me conmueve Y que me parece Que tarde o temprano Tiene que traer La gratificación De un futuro mejor Lo que pasa Es que tenemos Una historia Muy dura Por detrás Ahora estaba leyendo Yo un libro Que conseguí En la feria El de Alfredo Molano Que se llama Lomo de Mula Que es un poco La historia de las FARC A mí las FARC No me simpatizan Y decir Más bien por el contrario Muchas de sus acciones De las últimas décadas Me parecen aterradores Y que atentan Contra el bienestar De la población En general Pero leyendo esas historias Del movimiento campesino Durante los años 50 y anteriores Que cuenta Imolano Se da cuenta también Uno del sufrimiento campesino De esa necesidad De arraigo en la tierra De esa virulencia Con la que se arrojaba Los campesinos A bombazos de la tierra Cada vez que se arraigaban Y entiendes también Que hay una historia Que dio lugar Al surgimiento De luchas Muy enraizadas Entonces La historia es vieja Yo sí creo Que hay un problema De tierra Y de reparto De la riqueza Muy duro Que pretender solucionar Los asuntos De las armas Sin ir a una solución Más radical De problemas sociales Pues siempre te queda El reducto De una injusticia Que va a tener Repercusiones Hasta tanto No las enfrentemos Como no las miremos De frente Y no nos aboquemos A solucionarlas Fíjate que Ahora con los eventos De la feria Estuve ayer Con O he estado Con colegios Muchachos y muchachas De secundaria Y siempre te preguntan Que si uno cree Que el proceso de paz Va a funcionar Yo lo que les digo Depende de ustedes De la pasión Que le pongan Una cosa es El asunto Entre la guerrilla Y el gobierno Que ojalá Siga adelante Y ojalá Se pueda resolver Lo mejor posible Pero que esto De verdad Sea un cambio sustancial Hacia una forma De convivencia posible Entre los colombianos Depende de la pasión Que los propios colombianos Le pongan De la emoción Con que lo miren De sentirse comprometidos En lo más íntimo En una experiencia de paz Laura Hablabas ahora De un concepto Que me parece Muy interesante Y es de la necesidad O la importancia De construir Una ética civil ¿Qué piensas? ¿Cómo debería ser Esa ética civil? ¿Y cómo debería Construirse? ¿Cómo te la imaginas? Mira, yo por el momento Lo único que tengo Son dudas Desde luego ¿Cierto? Y el libro Un poco lo que quiere Expresar es eso Pero sí tengo Como la sensación Muy clara De que ya Los dictámenes De la iglesia Digamos Los diez mandamentos De Moisés Eso no nos rige ya Entre otros También porque señala Unos pecados Como la lujuria Y tal Que uno dice Bueno ¿Cuántos siglos Nos llevan con este cuento? Y que era lo que De verdad Se tapaba por detrás Y un poco Y un poco Las historias Le contaran También Pero yo decía Absolutamente Está integrado Los abramos Los abramos el campo Para que el lector Se ponga en los zapatos De estos personajes Y sea él Y sea él quien juzgue Diga Bueno Yo podría Eventualmente Perdonarlos O no Me parece que finalmente Fue muy leve Lo que hicieron No tienen culpa De nada O por el contrario Diga Estos Definitivamente Hay que hundirlos Por allá En una mazmorra Pero eso Por ejemplo Esas personas Que te comentan Acerca de su experiencia Con el libro Y cuando mencionas El ejercicio Ese valioso De ponerse Los zapatos Del otro Empiezan a reconocer Que hay espacios En los que La gente Ni es Absolutamente buena Ni es Absolutamente mala Ah sí Claro El otro día Me encontré Con Con una Mujer Una lectora Que me decía Yo no entiendo ¿Qué fue lo que hizo En ese libro? Yo estaba Encantada Con un personaje Enamorada Con un tipo De los que aparecen ahí Y de pronto Me vencé Pero si este hijo Puta corta cabeza Entonces la idea Es esa ¿Cierto? Darle suficientes giros Como las caras De un poliedro Para que Todas las Las luces Y las sombras Aparezcan ahí Y que el lector Confrontara El lector Con la dificultad Del tema Y la relatividad De la conciencia Y la ausencia De un código Que más o menos Nos unifique A todos En torno a ciertas Pautas de comportamiento Laura Cuando uno Piensa en el tema Del pecado Y del pecado Original Es imposible No pensar en Eva Y en el desempeño O el papel O el papel Que ha jugado La mujer En toda esta concepción Del pecado De quienes son responsables Del bien y del mal Tu visión sobre El papel de la mujer Cómo ha sido afectado Por esta visión Del pecado Que hemos llevado Durante tanto tiempo ¿Cuál es? Mira Es muy interesante Verlo históricamente Cómo la mujer Se la ha concebido En relación al pecado Porque durante siglos La culpable de todo Era Eva Cierto Era la mujer Un poco el demonio El mundo La carne La mujer Estaban en la base De toda la corrupción De hecho Hay una figurita En el propio tríptico Del jardín de las delicias Que parece ser Como te digo El cuadro es Tan plural Y tan inmenso Que da A muchas multiplicaciones A muchas interpretaciones Pero Hay una figura Que parece ser La de San Juan Bautista Que está señalando Así con el dedo Mirando directamente Al espectador Es una de las únicas figuras Que te confrontan Mirándote Así a los ojos Y señalan A una mujer Y muchos críticos Han dicho San Juan Bautista Diciendo La culpa de todo Es de ella O sea Durante siglos Se la juzgó A la mujer Como La generadora Del pecado Luego viene Todo el movimiento Feminista Y de alguna manera Nos afamos Pues de ese estigma Tan absolutamente Arbitrario Pero de alguna manera Se cae en un terreno También absoluto Que a mí tampoco Me llama del todo La atención Que es el de Por ser mujer Entonces es bien Las mujeres No participan En la guerra Porque las mujeres Son ajenas a la guerra Las mujeres Son amantes De la paz Las mujeres En ellas Están las virtudes Yo no lo creo Tan así Es decir Yo no creo Que baste con ser mujer Para estar del lado Del bien Demasiadas Merkel Demasiadas Damas de hierro Tenemos por ahí En el mundo Como para pensar Que La mujer no puede También posesionarse De todos los mecanismos Más Brutales Del poder Entonces aquí En el libro Las hay De lado y lado Digamos Mujeres Poderosas Que de alguna manera Se zafan De manera elegante De ese estigma De ser las culpables Y otras Que de alguna manera Son las reproductoras Por ejemplo De la guerra Yo creo que aquí en Colombia Tenemos que enfrentar eso No es cierto Que la mujer Este siempre Del lado de la paz ¿Cuántas veces No son las madres Las que estimulan Ese espíritu de venganza? Por ejemplo La venganza Es uno de los temas Que más nos ha hundido A los colombianos En una dinámica de guerra Ausencia de justicia Y la venganza Como un mecanismo Me hizo Yo le hago Me hace Yo vuelvo y le hago Y muchas veces Son las madres Las que mantienen Vivo ese rencor Yo tengo una novela vieja Que se llama Leopardo al sol Donde Si bien los ejecutores De los Una vendeta Entre dos familias Si los ejecutores De los crímenes De lado y lado Son los varones Es la madre De lado y lado La que La que no permite Que los hijos Olviden Que su papel Es el de El de la venganza Laura Y hablando De la moral religiosa ¿Qué impresión tienes Del Papa Francisco? Que de alguna forma Digamos Ha venido Reivindicando Algunos derechos Por lo menos Abriendo las puertas Parcialmente A la reivindicación De algunos sectores De la sociedad O a tocar temas Que en la iglesia Durante siglos Fueron considerados Como un tabú Mira yo no soy Una persona religiosa Ni me formé En un hogar religioso En mi casa No íbamos a misa Digamos que la religión Era mucho más Un tema afectivo En mi casa De cantar los villancicos Y ese tipo de cosas Que una imposición O un tipo de filosofía Que acatáramos O sea Yo un poco me crié Al margen De una educación O de una concepción religiosa Y desde ese punto de vista Te digo Que a mí me encanta el Papa Me encanta Me conmueve Me alegra tanto Que haya alguien En el mundo Es el único líder Que está diciendo Las cosas por su nombre Y que pone el dedo en la llaga Y lo hace sistemáticamente Y recordar Que no está bien Que haya ricos Y que haya pobres Y estar siempre Del lado De los más abandonados Y de los más perdidos Y tomar partido Además con la espontaneidad Con que lo hace él Pues es un alivio La verdad Que le hace uno pensar En que quizás Si haya futuro Para la humanidad Que haya personas Debe tener una pelea tremenda Ahí en el Vaticano De estar diciendo Lo que hace Pero él siempre Se las arregla Ahorita va y visita Ya uno de esos nudos Que hay en la frontera Con los refugiados Y montan en el avión A doce personas Tú dirás Numéricamente No significa nada En comparación A los millones De refugiados Que están pidiendo asilo Pero de todas maneras Simbólicamente Es un gesto enorme Además La propia manera Como él anda siempre Con los otros líderes religiosos En un momento En donde la humanidad Parece a portas De una guerra mundial Por cuenta De diferencias religiosas El papá siempre anda Con los jerarcas De las otras iglesias Eso lo hace muy bien A mí me encanta Además es latinoamericano Sí Pero además Tenía que ser No es por nada No es por chauvinismo Pero tenía que ser Tenía que venir De América Latina Porque América Latina Yo creo que Suponte que las soluciones No hayan sido buenas Pero América Latina Se viene planteando salidas De una manera Quizá más audaz Que cualquier otro Continente En los últimos años Laura Y hablando De sacerdotes De curas De religión Y de todo este tema De la moral Y la paz Y tal Vimos que Se conmemoró Un aniversario más De Camilo Torres Cura guerrillero Y bueno Y ahí entra el ELN A formalizar Ya los diálogos De paz Con 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 el gobierno ¿Tú crees que el pensamiento De un cura revolucionario Como Camilo Hoy en día Es rescatable? ¿Tiene elementos Que vale la pena Revisar? Mira Para empezar Yo detesto las armas Es un odio visceral A las armas Y una convicción De que las armas Solo traen Solo traen muerte Y yo No creería Que por ningún motivo Las armas Se justifican O las armas Ayudan Ya aclarado Ese punto Te diría que Sí Desde luego Es decir Un hombre como Camilo Era un hombre Con una Exigencia Muy valiente De De igualdad De justicia De libertad Con un señalamiento De los tremendos Baches sociales Que tiene un país Como el nuestro Que desde luego Son reivindicables Yo creo que el ELN Como te digo Aparte de su acción guerrera Que a mí No me interesa Yo no la acepto No me gusta Pero aparte de eso Pues sí hay Luchas campesinas Y luchas de los sectores pobres Una cerrazón política Un monopolio De lo político Que no permite Y una cosa Gravísima Álvaro Que tenemos desde viejo En este país Que saber que Al contendor Al que pretenda Romper Esos márgenes De desigualdad Pues se lo mata Cierto La muerte Como recurso Para acabar Con cualquier Tipo de protesta O de cambio social Así que yo te diría Que sí Yo reivindicaría Ese lado Digamos De la conciencia social Y haría Como Partir aguas Definitivamente Con todo lo que implique Uso de las armas Te invito a que hagamos Una pausa Para seguir hablando De tu libro Y de periodismo Me encanta Laura Has tenido la oportunidad De pasar bastante tiempo Ahí en la feria del libro Reuniéndote ya Nos contabas Con jóvenes De colegio Con colegas Escritores Con editores Con periodistas En fin Todos muy interesados En intercambiar ideas contigo ¿Cuál es tu idea De la importancia De la lectura En la educación? Hoy en día Que la educación Es otro de los temas Importantes En la discusión Del futuro del país En la educación Y en la vida Álvaro A mí me Digamos Me produce Preocupación La gente Que no se ha dado cuenta Todavía De que leer Es una de las cosas Más maravillosas Que te depara la vida Y hablando Con estos estudiantes Que tú dices Que se han presentado Ahí en la feria Además En números Bastante interesantes Vienen de a 300 De a 500 La feria Se ha convertido En un foro Muy representativo Y oye Uno Como la inteligencia De esos jóvenes Muchachos Y muchachas Lectoras Con una capacidad De análisis Además Con una capacidad De crítica Me encantó su libro Pero no me gustó El final Yo lo hubiera hecho De otra manera Y hablábamos Con ellos Y con ellas De cómo Por más de que la vida Te esté llevando Por un momento duro Y estás solo O estés jodido Un buen libro Entre el bolsillo Te depara Un momento de paz Y un momento De alegría enorme Tener un sillón Una buena luz Una taza de café Una taza de té Y un libro Y un libro Te produce Como una especie De felicidad interior Además una capacidad De desdoblarte Tú no solo vives Tu vida Tú vives la vida De cada uno De los personajes Así sea Un cruzado En el medioevo O un príncipe Por allá En el medio oriente O un astronauta Tú vives a través De ellos Sus vidas Entonces la tuya Propia se amplía La posibilidad De tener un punto De vista múltiple Y no cerrado También está ahí Así que ¿Cómo no? Es decir No solamente Es una fuente De serenidad Y de sabiduría Es una fuente De alegría Al alcance Siempre del bolsillo Porque tener un librito Es una cosa Que todos podemos hacer Laura Nos hablabas ahora Al comienzo De esta conversación De los Y recordabas Que con tu padre O tus padres Visitabas museos Y Y los subrayabas Como algo importante En tu educación Si tú tuvieras La oportunidad De influir De alguna forma En la implementación De políticas públicas Educativas Y pensando en eso O en otras cosas Que hayas Reflexionado Acerca de la educación En Colombia ¿Qué propondrías? Mira Lo primero Que además Es una lucha mundial Porque es algo Que se está extinguiendo Y va a ser un desastre Es que lo primero Es la educación pública ¿Cierto? La educación Como un derecho Para todos Niños y adultos La educación pública El destinar Una parte muy importante De los recursos De cada nación A la educación pública A la buena remuneración Y formación De los profesores Eso sería Como lo Lo primero Y luego Una educación Abierta Liberal Los adolescentes Hoy en día Son gente muy inteligente Y además Que han vivido mucho Han vivido mucho más De lo que nosotros Sospechamos Están sometidos A situaciones más difíciles Entonces A esa gente No hay que subestimarle La inteligencia Son tremendos Hay que dejarlos Que lean Y que lean Lo que se les dé la gana Y hay que educarlos En la ciencia Y que vean Que la ciencia Solo plantea interrogantes Que las respuestas fáciles No existen Ah, mira Todo pasa por la educación Eso es como fundamental Y país que no lo entienda No tiene futuro posible Laura, yo no puedo Perder la oportunidad De hablar contigo Sobre periodismo Tú eres una de las personas Que ha demostrado Y que ha hecho Mejor periodismo en Colombia Y quisiera preguntarte ¿Cómo ves tú El periodismo Que se está haciendo Hoy en Colombia En relación con el periodismo Que se hacía Cuando tú eras reportera? A mí me parece Álvaro Que en general Una de las cosas Que uno tiene que marcar De Colombia Es la maravillosa literatura En los distintos géneros Que se produce Eso es Un fenómeno Inclusive hoy Reconocido a nivel mundial En todos lados Te dicen En Colombia Se escribe maravillosamente Hay una generación De periodistas Y de literatos Yo imagino que Será tal vez Las situaciones Tan difíciles Por las que hemos atravesado Que da lugar Una lucidez Y una habilidad Con la pluma Extraordinaria Y luego empiezan A pasar cosas En el mundo Que yo creo Que vienen muy bien Para echar por tierra Esas divisiones Tan artificiales O esa jerarquización Entre lo que es periodismo Y lo que es literatura Que es el premio Nobel Que le conceden El premio Nobel De literatura Que le conceden A la señora Esbetlana Que ha venido A visitarnos Ella es una periodista Su obra Enteramente Su enorme obra Está basada En reportajes Eso es lo que a ella Le gusta Reportajes No con el poder Reportajes con la gente Del montón Que ella considera Que son los verdaderos Protagonistas De la historia Y le dan El premio Nobel En un abierto Reconocimiento De que no hay jerarquías Entre periodismo Y literatura Cierto Que son las dos cosas Si tú escribes Una nota periodística De afán Y tienes un afán informativo Digamos Eso está muy bien Pero si tú le dedicas Tu tiempo A redactarla con cuidado Y a darle todos los ecos Estás produciendo Una obra literaria Como las muchas Que se producen aquí Desde García Márquez En adelante Tenemos una tradición Riquísima De periodismo Y además periodismo Muy valiente Porque ha sido periodismo Investigativo Muchas veces Al costo de la vida Y eso ha dejado También una impronta Muy interesante En el país Afortunadamente Imagínate En un país Tan lleno de secretos Alrededor del poder Y alrededor del dinero Que hubiera sido Si no hubieran estado Los reporteros Ahí destapando Las ollas podridas Laura ¿Qué hay de reportería En este libro Pecado? Yo creo que bastante Como te decía Yo no creo En las fronteras Entre los géneros Así como creo Que la estructura Tenía que ser libre El manejo De la temporalidad Tenía que ser libre También Las diferencias Entre los géneros También yo quería Que quedaran abolidas Así que De alguna manera El libro fuera En alguna medida Un ensayo En alguna manera Una novela Y también periodismo Entonces Algunos de los protagonistas Son directamente inventados Todo es ficción Pero tiene distintos orígenes Y hay algunos De los protagonistas Que vienen De mis años De periodista Por ejemplo Está Emma La descuartizadora A quien La prensa amarilla Trata de De monstruo Una especie Pues de horror De crueldad Y que sin embargo Yo creo que Leyendo aquí El relato Que concierne A ella De pronto Tú dices A lo mejor No le faltaba razón Para hacer lo que hizo Y eso fue Una vieja entrevista Que yo hice Con una muchacha En la cárcel Del Buen Pastor Que estaba confinada Al sector De las asesinas Por haber cortado A su novio En pedacitos El capítulo Se llama Amor sin pie Ni cabeza Apropiadamente Entonces Eso viene Del periodismo También hay otros El muchacho asesino También viene Mucha de la experiencia Periodística Acá Hay otros Que vienen Directamente De la Hay muchos Que Porque sabes Que pasa Entender las razones Por las cuales Otro ser humano Hace lo que hace Es muy difícil Tú puedes indagar En tus propios motivos Pero ya conocer Los de los demás No solo el motivo Sino el motivo Detrás del motivo El motivo oculto No el aparente Sino el que está detrás Es una cosa difícil Si tú no preguntas Y ahí viene el periodismo Esa Derecho que tiene El periodista De meterse en la cocina De la otra persona De meterse en su conciencia De establecer un diálogo Y de Como que te amplíe Tu propia visión Dándote la suya Y en un libro Como estos Que tiene tanto que ver Con los recovecos De la conciencia La entrevista Era fundamental En el tema Por ejemplo Del incesto Yo no hubiera podido Nunca escribirlo Rompiendo los lugares Comunes Que encajonan Y aprisionan El tema Si no hubiera sido Porque una mujer Hoy en día Excepcional Una mujer muy poderosa Muy hecha y derecha No me hubiera No hubiera tenido La gentileza Y la generosidad Conmigo De sentarse Muchas horas A contarme Detalle por detalle Como había sido Una situación Durante su adolescencia En la que tuvo Una relación Digamos amorosa Con su propio padre Eso no te lo sacas De la cabeza Eso es casi Impensable Si no hay una persona Que lo haya vivido ¿Cómo te impresionó Ese encuentro Y ese relato Que te hizo ella? Yo creo Álvaro Que es el De todos los capítulos Del libro Ese es el más fuerte Y seguramente El más difícil Para el lector Porque lo confrontan Con un tema Que uno de antemano Dice No quiero saber Nada de esto Ni me lo mencionen Pero Claro Hablando con ella Desde luego Se trata de una Digamos bueno Protagonista Pongámosla aquí Ya en términos Del libro Que no convive Con el padre Cierto El padre se va De casa Con ella Siendo muy pequeñita De dos años Y para ella El reencuentro Con el padre Siempre había sido Un sueño Un tipo Profesor universitario Que vivía En algún país Lejano Que hablaba Otros idiomas Y a la niña Le encantaba leer Una niña muy lectora Y entonces Este hombre Que enseñaba literatura Era como El sueño Cierto El reencuentro Con el padre Cuando finalmente El padre Ya con ella Adolescente Ya habiendo terminado Bachillerato Le manda Le hace la oferta Vente Yo te pago Los estudios universitarios Ahí empieza Digamos que ese amor Es la felicidad Del reencuentro Toma por este cauce Absolutamente complicado Que es una relación Ya digamos De amor De sexo Entonces Pues tener Como acceso A los vericuetos De una historia Así fue muy fuerte Y ella no solamente Lo había vivido Sino que había vivido Toda la vida Después Pensando Y repensando Y reconstruyéndose A partir de la recapacitación De lo que le había sucedido Pero entonces Fue muy interesante Porque claro Era también entender Que en determinado Como dice La protagonista Del libro Mi sueño Siempre había sido Estar en brazos De mi padre Y yo finalmente Estaba en brazos De mi padre Laura Hablando de literatura Colombiana ¿Ves algunos rasgos Comunes Interesantes Que uno pueda Apreciar Entre las nuevas Generaciones De nuestros escritores? Lo primero La calidad Se está haciendo Mucha literatura En Colombia Muy buena Y ellos hoy en día Es reconocido En todo el mundo La cantidad De novelistas Buenos Poderosos Eso es Absolutamente Visible Con Con ciertas obras Que son como hitos Yo creo Para todos los demás Y que Yo te diría Que no están Por debajo De las de García Márquez Para mí Un libro Como el desbarrancadero De Fernando Vallejo Es una obra Extraordinaria De la literatura Universal Y luego Bueno No quiero Ponerme A nombrar Porque siempre Hay alguien Que te falta Pero sí Como recalcar El hecho De la calidad Hay un boom De literatura Colombiana Y eso está clarísimo Hay una recurrencia En los temas Sí Hay una recurrencia En los temas Hay una necesidad De volver Una y otra vez A la violencia Eso está claro Son libros Digamos Impregnados De violencia Pero cómo no Álvaro Es decir Cómo no Si es algo Que hemos tenido Que vivir Y que enfrentar En el día a día Y que requiere Explicaciones En este libro En este libro Un poco Se elabora Una teoría Sobre esa necesidad De estar hablando Como un perro Que se lame Las heridas Hablando una y otra vez De la violencia Y es También un tema Que yo creo Que aparece En la mayoría De los libros nuestros Directa o indirectamente Que es una especie De destino sacrificial Porque el colombiano Siente que muriéndose Y matando a otros Y dando la propia vida Porque de alguna manera Entiende que eso es un camino ¿Me entiendes? La muerte como camino El Yo mato Pero amato Y la vida Yo no sé Si eso será Profundamente cristiano O en cualquier caso Si eso tiene Como unos ecos De monoteísmo Ahí muy poderosos Pero yo te diría Que ese es uno también De los temas Que aparecen De manera recurrente En la novela Colombiana actual Laura ¿Cuál crees tú Que es el gran pecado Que ha cometido Colombia? Yo me imagino Que bueno Por un lado Y esto En cualquier país A donde yo voy Cuando digo Colombia ¿Cuándo va a salir De su problema? Y tal Cuando el resto del mundo Salga de su problema Porque es que nosotros No podemos inventarnos Solo la fórmula Yo creo que la humanidad Ha llegado ahí A un callejón Sin salida De un desprecio Por la naturaleza Un maltrato Por la naturaleza Hasta el punto De irla Perjudicando Tanto que ella Ya no da de sí El maltrato Con los animales Que es una constante En toda la humanidad El desprecio Que unos seres humanos Sienten por los otros La discriminación Entre seres humanos Entonces yo digo Colombia va a salir De su problema Cuando el mundo entero Salga de su problema Es posible Que nosotros seamos Como una punta De iceberg Y un sitio Digamos Donde las tensiones Son quizá más visibles Pues eso no quiere decir Que nosotros no seamos víctimas De los mismos problemas De injusticia De falta de libertad De falta de respeto De falta de pautas De convivencia Que tienen los demás En ese sentido Quizá por lo que Nuestras circunstancias Han sido tan agudas Quizá este ha sido Un laboratorio Por lo menos Nosotros sabemos Que estamos mal Álvaro A mí a veces Me enloquece Hablando con Ciertos europeos O norteamericanos Que no se dan cuenta De que su fórmula De democracia No está funcionando Que no está funcionando Tienen unos problemas De desempleo gigantescos Tienen unos problemas Tremendos Con las comunidades Étnicas Que están adentro A las que no saben Cómo lidiar Con los procesos De privatización Que por lo tanto Entonces Lo primero Es darnos cuenta Que nosotros No somos una isla Con problemas Y lo segundo También es ver Que no podemos Llegar Como a un Futuro Pacífico En tanto No solucionemos Las tremendísimas Injusticias Que venimos Arrastrando Desde antes Me preocupa un poco Yo te he dicho Muchas cosas Extraordinarias Que uno ve Cuando hasta un tiempo Por fuera Llega a este país Pero hay otra cosa De frivolidad Que a mí me da mucho miedo Como un gozar Con las cosas inmediatas Una especie de donismo El bienestar Los masajes Los carros lindos La ropa El estar delgadito Y eso es como Una especie de tapón Un tapa ojos Para no ver La tragedia Que hay detrás Si tú me preguntas ¿Qué problema veo yo aquí? Grave Desde luego te diría Injusticias sociales En fin Un poco lo que ya es Retórica decir Pues yo te diría La frivolidad A mí me da mucho miedo La frivolidad Y todo lo que la frivolidad Tapa Ahora que hablas De frivolidad Cuando Cuando he revisado Cuando En algunas referencias Que has hecho A este trabajo De tu libro Pecado Has mencionado Un par de veces Y has subrayado La importancia De ese concepto El tema De la dignidad ¿Por qué te parece Importante El tema De la dignidad Y cómo Lo ve uno En el contexto De lo que Está pasando Entre nosotros? Mira yo Ahí sí que te vuelvo A hablar Digamos como colombiana Yo creo que lo que nos Salva a nosotros Los colombianos Es un sentido Profundo De la dignidad Y yo he querido Que todos mis pecadores Aquí Yo no quería Gente revolcada En el fango Cierto Gente reventada A mí no me gusta Y no me interesan Como protagonistas Entonces Entiendo Gente que pasa Por circunstancias Muy difíciles Y de golpe Gente a la que El mal ya se lo ha llevado Por delante Sin posibilidad De redención Pero de alguna manera Yo siempre he querido Que mis personajes En este libro Y en todos Hay un reducto De dignidad De Que los mantiene En pie Una especie De armadura Interior Que hace que tu espíritu Se mantenga Digamos intacto Pese a Los atropellos De la realidad Eso lo he visto Yo en Colombia Por todos lados Yo tengo un libro Que se llama La novia oscura Que partió De una investigación Con las prostitutas De Barranca Bermeja Yo fui a Barranca Bermeja A investigar otra cosa A investigar Tenía que ver Más bien con el petróleo Que tal Y de pronto Me encuentro Con estas mujeres Que ya tenían 80 años Que eran leyendas Porque en Barranca Bermeja La relación del petrolero Con la prostituta Pues fue histórica Y me encuentro Y me encuentro Unas mujeres De una dignidad Y de una conciencia De su propia participación En las huelgas heroicas Contra la patópica De hoy company En la constitución Del propio pueblo En la crianza De sus hijos Que hoy en día Son arquitectos Ingenieros Y uno dice No hay manera No es cierto Que todas las amas De casa sean dignas Y todas las prostitutas Indignas También entre ellas Hay unos mujerones Con un sentido De la dignidad Enorme Entonces para mí Siempre ha sido eso Un tema importante No importa Qué tan dura Sea la realidad Si te agarras A un reducto De dignidad Ahí las cosas No están perdidas Pues Laurita Llegamos al final De esta conversación Fue muy interesante Y un privilegio Como lo dije al comienzo Poder hablar contigo Sobre todos estos temas Este libro extraordinario Publicado por Alfaguara Pecado Que ya podemos conseguir Todos los colombianos En las librerías Y disfrutar De una nueva obra tuya Ay encantada Pues mira Muchas gracias a ti Y tú me preguntabas De cómo veía El periodismo en Colombia El que haya un espacio Donde se pueda hablar Con esta tranquilidad Y con esta profundidad De estos temas Que no son coyunturales Es una muestra Que se está haciendo Muy buen periodismo En Colombia Laurita Muchas gracias Encantada Muchas gracias a ti Palabras más Con Álvaro García Música 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 Música